15.000 citas en los hospitales del Seguro Social serán reprogramadas en todo el país, pues los 11 días de paralización hubo un ausentismo del 60% en las casas de salud. Los horarios se extenderán incluso los fines de semana para poder atender la demanda. Denise Molina con los detalles. Durante los días de paralizaciones, 15.000 personas no pudieron llegar a sus citas médicas programadas en los hospitales del Seguro Social del país. Por ejemplo, el pasado 9 de octubre fueron canceladas las atenciones en el Hospital Efraín Jurado de Líez en Guayaquil porque hubo protestas en los exteriores. Yo tenía para el 8, pero no pude venir por el paro. Según Mauricio Espinel, director de salud de Líez, los bloqueos de las vías impidieron que pacientes y hasta médicos llegaran. Pararon algunas en el momento en que las manifestaciones se daban a su alrededor y eso pasó muchas veces, tuvimos que cerrar las puertas. Pero luego, ¿no? Siempre estuvieron abiertas, siempre dando de atención de emergencia. Durante los 11 días de paralizaciones hubo un ausentismo a nivel nacional del 60%. Los directivos del Seguro Social esperan reprogramar las citas en corto tiempo. Extender el tiempo de atención de los médicos, ¿no? Tanto durante las jornadas de entre semana como en los fines de semana. Quienes no han sido contactados para reagendar la cita tendrán que llamar al call center o centro de llamadas. Registre los datos y enseguida lo comunique a la unidad que corresponde para que esa unidad sepa cuál es la demanda específica que tiene. ¿Sí? Tenemos que confirmar qué personas requieren esa atención. Este reagendamiento se realizará en las 101 unidades de salud que tiene el Seguro Social a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!